A ver muchachos, allá se acabó la serenata y la novia no salió. A ver estamos para allá, un voluntario que le quiera montar este toro muchachos. Allá estamos a vosotros, están en el salón los muchachos, aprieten a chiquihuita chica. ¿Cuánto hay? Dice que le monta mi copa para allá, chumasco. ¿Cuánto le dan? Van a ser si es más bien repartirme. Tú dices, ¿vas para arriba o no vas para arriba? Trajimos un valiente en Oaxaca, chingado. Aquí está mi amigo, el chubasco, que ya va para arriba. Ya va para arriba, mijo. Este si es cabrón, nomás agarren los lentes porque después no va a haber dinero. Órale pues, ahí está el payaso. Ahí, este si es cabrón, chingado, este es en Oaxaca. ¡Ahí está el chubasco! ¡Qué malvТы! ¡Qué malv AUDIO! ¡Gracias por ver el video!